Estamos convocando debido al veto que hizo el presidente de la nación en contra del aumento del haber jubilatorio de la fórmula y no solo esto sino también por el quite de medicamentos al 100% con el tema de PAMI ya que tienen un haber muy mínimo los jubilados que no llegan ni a la inflación que es mentira esto que plantea el presidente que está por arriba, 5 puntos por arriba de la inflación no existe eso y encima de eso que no le dan la posibilidad de un aumento dos veces al año como se venía dando con la otra ley, le quitan la posibilidad de tener los medicamentos gratis inclusive aquellos medicamentos que tienen que ver con leyes nacionales hoy justamente vino una señora jubilada a tener medicamentos y me decía que tenía terror de que ella es diabética que le quitaran los medicamentos del plan para la diabetes que corresponden por una ley nacional así que bueno por eso nos convocamos como vecinos que nos preocupan los abuelos acá hay mucha población de adultos mayores en el partido de la costa y que nos preocupa seriamente muchos de los abuelos no llegan ni siquiera a poder comer que también esto le genera un estado de depresión, de amargura, están solos que bueno vamos a estar acompañando la movilización en defensa de sus derechos en defensa del haber jubilatorio, en defensa de la obra social PAMI en defensa de en general del pueblo argentino porque nosotros también somos jubilados, vamos a ser jubilados y esto nos va a tocar, más tarde que temprano nos va a tocar a todos Bueno, yo soy Alejandro López y yo quería destacar que esto surgió a partir del lunes que nos enteramos que hay una convocatoria en Plaza de Mayo y que desde esa convocatoria de jubilados llamaban a hacer actos en todas las plazas del país Bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp como vecinos con inquietudes sociales, políticas y bueno, surgió la idea de movilizarnos y yo quiero destacar por sobre todas las cosas la solidaridad de los vecinos por ejemplo, ayer nos reunimos en la parroquia el padre Julio nos facilitó el lugar bueno, después que se hizo ejemplo hicimos una colecta entre nosotros para los volantes y lo donó el muchacho de la imprenta ahora a la tarde una vecina iba a hacer volantes a otra librería que hacen fotocopias también donó los afiches así que bueno, yo quería destacar eso la solidaridad de la gente y que esto tiene un fin social digamos que es estar al lado de los jubilados y que empieza así y después veremos hacer un relevamiento como decía Gabriela porque hay jubilados que están pasando muy mal y bueno, y ver también de accionar de alguna manera es muy triste llegar a esa edad y tener que pasar las cosas que pasa a mucha gente Por supuesto, bueno la lucha continúa no va a quedar, me imagino, en el día de mañana sino que esto va a continuar Sí, no, esto va a continuar bueno, soy habituada a hacer notas culturales o sociales muy lindas, agradables y alegres pero bueno, en este caso nos juntamos todos, todos, todos para esto que va a ser mañana a las 16 yo había pedido a no hablar, Leo pero bueno, dale mañana a 16 horas todos no importa de qué partido político seamos no importa nada nos tocaron a los viejos nos tocaron a los abuelos así que ahí vamos a estar todos en nombre de ellos los que no pueden llegar y también, si quieren acercarse a los centros de jubilados también están súper invitados vamos a estar todos ¿saben si en otras localidades se van a marchar también? ¿se van a estar concentrados en algún lugar? Bueno, creo que sí soy María Luisa Falcón del barrio Juan 23 y la agrupación Somos Andando y bueno, venimos en apoyo con los compañeros y compañeras en esta movida que se va a hacer creo que a lo largo de todo el país ¿no es cierto? el partido de la costa y todo todo el país en general por la movilidad jubilatoria por la salud por el quite de aportes a PAMI y voy a citar también las niñeces de nuestro país que está pasando crisis una crisis en lo social muy grave con más de un millón y medio o dos millones de niños en estado de indigencia y también reclamamos por todo eso y por la vida toda en general En función de tu pregunta, Leo quiero decirte que hasta hoy no había ninguna convocatoria en otro lugar pero sí gente de otro lugar que fue enterándose ya comprometió su presencia igual que otros medios de otros lugares del partido de la costa que también han levantado la información han hecho notas así que digamos esto yo creo que va tomando cuerpo para que sea un reclamo social justo Una pregunta María Luisa María Luisa estás mucho con... bueno, sé que estás justo en el barrio metida ahí charlas mucho con los abuelos Sí ¿Querías saber la situación más o menos del barrio? Es muy crítica la situación de los barrios en los territorios y es la emergencia del día a día constantemente porque la jubilación no alcanza porque como citaba Gaby los remedios eran al 100% ahora hay algunos que no tienen absolutamente ninguna cobertura por el calzado por el abrigo y por el alimento diario entonces las jubilaciones son mínimas en algunos casos no las hay porque no hay trámites aún por ahí iniciado entonces se agrava mucho más la situación es eso por eso creo que mañana a las 4 convocamos a todos los vecinos y vecinas y a toda la comunidad de San Clemente que se solidarice con este propósito que creo que es un propósito de vida